Su toleo, llevo nao, oso s'agapo, oso s'agapo. Oso s'agapo, oso s'agapo. 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 y digo, me dijo, ya me dijo que aquí era de piso, porque no fue por eche de elección de la jugación, de la jugadoria, de la jugadera, del desgracia. Había que hay una acción de las cifras. Y yo mi acuerdo que unaryoramiento y me comprenais que me hizo un solito. ¿Qué? Muchas veces, cuando hay que que entramos en el cuero, a pesar de la mañana, después de un momento, y es el límite de la p Zeitrager , es la leyenda. Así que, de bien, están enfermo. Ahora, esta es el gobierno y lo hace. Este el sistema, para recoger, y así que si estemos en la ciencia, Reestro Dis 열심히 Verso En cuanto, digamos, un trainings ¿Qué hacen? K largo y v впечатlandes Apenas ¿Qué pueden decir? ¿Son árzuél medicines کا Tulpos ¿Cómo sirul el problema y se sabe que se aclizas. Ese no te agarras. Antes, entonces, no vas a hacer muchos y a todos en la adicción que está en esta hora el lago, entonces, no me puse, no me puse, no me puse. Como y yo, no me puse. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, sus brazos. ¡Cauloso o cauloso! Con las resucciones que muchas veces se entreprenan los ojos o si los ojos los ojos, Como es el Consejo de la Comunicación, cuando, pero, en el Consejo de la Comunicación de la Comunicación, y no solo, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, que, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, que, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, que, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, que, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, Entonces, ya lo sé, en la Comunicación, cuando, en el Consejo de la Comunicación, cuando. Se bazar los más en el cuantos. ¿Quién? ¿Quién es lo que está pasando? ¿Ahora está correcto? Y ahora lo que está pasando con él. Porque he creo que yo a esta esa. ¿Quién es lo que está pasando? ¿Se bazar los más en el cuantos. ¿Quién es lo que los estudianos del sistema de educación? ¿Qué es lo que me envió en el libro para estudiar? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo se dice el hijo de los papás, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué? ¿Todo Pascua? Esto es un sistema que no hay En primer caso, tenemos una red report en este año en el primer centro deétal Tenías que se acopacarán de opciones de las pas Mallardias de lasquetas y que a la tendencia es el sistema de una acción y que no hay tetrabia Y hay tenemos una статьa de las noticias Y hay una bandeja de las pesadas ¿Pu da matematas? ¿A las que hacen y les dicen? ¿Alita? ¿A las que dicen? ¿En la historia? Las autoridades, las autoridades, las autoridades... ...y no forman la corrupción... ...hí un incidente. Que si no... ...y los que reciben es un accidente. Los que no... ...y los que vivan los reto... ...y los que ven sus hijos... ...no hay que creerlo. Las autoridades nocturnos... ...compa ni el centro de la tierra... ...y los que ven los ciudadanos... ...puedes irme que... ...conseñamos... y los mayores que se admiten HIMA, diciendo que ellos hacen igual? Si, ¡tamos hablo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡xs!! De todas las. Levi que se convierte en el guioakapador de la entrada de PPPs al осв riesgo. En el caso de la expresión de la expresión de la expresión de la expresión. y en la ciudad de la ciudad de la ciudad. investimos en esta derecha del poderoso que nos aventamos al Comación y씩 de N. Democratом de El Profesio para la derecha del poderoso y buscamos a lashedores de bodas personas habitantes con nuevos a girdos quienes os haganse los Namenухos afecta el tópico, y hijo de una FinnBC O cont cupido, es el развитor, es seguro. O sea, o que sea, pero me parece que me es bastante para que me quedara con la misma. Entonces, voy a seguir. ¡Epi trépeto que me quedara aún límite! ¡Acóme límite! ¡Miquita es la primera! Las posibilidades que debería de tomar el António Samarás en la NDP. ¡Acóme límite! ¿Qué es lo que nos da? En esta situación, no metros que se retiran de nuevo y no, ni los que ya les vamos a dar la primera vez y que nos vamos a dar la primera vez, los que son los que no, ni los que nos van a dar la segunda vez y las que nos van a dar la segunda vez y las que nos vamos a dar la segunda vez. ¿Y por qué? y es una práctica. Y como se presenta hoy en el Efebrero de la Fragia, algunos empiezan a los políticos archivos para entrar en lista. Yo lo menciono hoy en el Efebrero de la Fragia. ¿Por qué es esta la información? No es que no se sienten bien, sino que existen piezas. Las piezas se presentan por los negocios de los negocios, y tróica, me traeran por los políticos de la arquitectura así que no solo la cálpita que se ha hecho como he dicho anteriormente que se ha demostrado los pueblos y los políticos enverteñados en todo el sistema pero y a los que se ha metido en el nuevo gobierno en el reto en el reto no es un hombre, que no pueden hacerla, 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 no pueden hacerla. Entonces, y de las que se pudieran dar la ayuda de los derechos humanos. ¿Vale a ver esto? Porque, entonces, no vamos a hablar de la democracia. Entonces, cuando hablamos de la democracia y de la democracia, vamos a hablar de nuevos gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos. Mejor, creo y creo que hay algo que no se acudió de los políticos de los gobiernos. Entonces, vamos a ir a la primera y de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos. En la primera y de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos. En las gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos. Y hay un Estadoino de un país, de una organización se le da un país y uno de un organizador no puede estar en el país y hay un ordenador y hay un ordenador y se les hace un ordenador yo me favorezo a mi rey a mi rey y a mi rey y al cero Karthi y al directivo de la ex y al director esta tipización esta balícdica y la experiencia realizando que en este caso hay una cifra una cifra, en este caso, en este caso, donde no se puede hacerse el objetivo. Porque si en esta situación no hay una cifra, entonces somos todos para llegar a la vida. Como lo digo, si en esta situación de una cifra, que en esta situación se hay una cifra, de una cifra, de una cifra, de una cifra, si nos hay una cifra, de una cifra. Y a no se olvidamos que vivimos una periodo así de una cifra y de una cifra y de una cifra y de una cifra Un gran desafío para que se sienta en la realidad. Y no se se nos refuerzan a los que pueden ir a las personas que pueden ir a la gente y que pueden ir a las personas y que pueden ir a la alcance, pero están en la primera vez de las autoridades, las de las autoridades, las que la que la que nosotros somos todos nosotros. Esto quería decirte algo más. Me escuché el pudo en el video de un gran jardín, un gran marrón, un gran marrón de la gente. por ejemplo, para que me quedara el lado, para que me llame muchas ideas. Por ejemplo, en el mes de las que me quedo con temas de los miembros, los pies que me quedan, si querían, si me llame a los hombres, me llame a los misumbres de misumbres, y me llame cosas de arriba. Por ejemplo, las cosas están las nuevas cosas. Los míos son de la misma. Ellos han expresado muchas veces. Y se conoce el último musulmán, el último churro que escucha y escucha y escucha las que escribieron y escribieron. ¿Qué es el tema? Me dijo el hombre, supuestionando con él, que hay una adección de la primera vez que hay una adección de la ciencia de los cristianos y los musulmános. Para ayudar a que se desigualdense, el Estado de la Segunda Xander y el Trácil, para poder mostrar que se vean que se quede el hambre de las piedias. No sé que me he le mas, cuando digo, me he le mas, me he le mas, me he le mas, me le mas, me he le mas, me he le mas, me ha気 de ir a la casa, me he le mas, me he le mas, me he le mas. a lo que nos acuerda, para que nos acuerda, para que nos acuerda, Eita le llamaste Giannis, oita le llamaste Hassan Porque así se les hace duro en el piaeto Lo que los pisa que los quiere prestar Con muchos modos y que les he explicado a cada momento Y a verte, ya que el tráfico Los regrigamos las filas malas de nuestras cuellas Que las que me han visto en las décadas Con este agonando y lashaco Las han hecho exiserregos Esto es así, es un mensaje Un mensaje más de esta exposición Por fin, aquí lo estamos en la exposición Gracias por ver el video.